El podcast ha sido fundamental. Más de 5 millones de reproducciones. ¿Cuál es tu secreto de ventas actual? Pues mi secreto realmente es... Cuando dicen que lo primero que tienes que hacer es delegar la gestión del email, a mí siempre me ha parecido una aberración. Y había gente que me decía, eso es una decepción, ya verás que no funciona, y me ha sorprendido increíblemente. O sea, gente genera cuatro ventas, cinco ventas. Una cosa que hago siempre que alguien me compra algo, lo primero que hago es... Yo llego a trabajar y antes de mirar el email, antes de hacer nada, hago esa tarea que es la más importante. Hace poco estuve analizando un lanzamiento decepcionante y vas mirando todos los datos y es que al final el problema no es el producto, el problema no es el precio, el problema es que... Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy, nuevo invitado, de hecho ya le entrevisté hace unos años y he estado en un mastermind con él, de hecho en los inicios ahí en Madrid fueron brutales esos aprendizajes que sacamos. Tenemos aquí a Óscar Feito. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, Borja, ¿qué tal? ¡Uf, qué recuerdos, eh! Aquellas hamburguesadas. Cuando nos juntamos ahí en el VIVS unos cuantos emprendedores, ahí hablar de los negocios. Sí, sí, sí. Hemos evolucionado, el mercado ha evolucionado, pero bueno, es bueno que al final aquellos contactos siempre se guardan con especial cariño. Así que un placer estar aquí de nuevo. No sé si sigues asistiendo a grupos de mastermind, los haces online, presenciales... Sí, ahora los hago online. O sea, yo para mí tengo un poco, con el tema de esto de las reuniones, el networking, es un poco relacionado a lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Yo creo que hay momentos de nuestro negocio y también de nuestro propio desarrollo personal donde hay cosas que nos vienen mejor o que necesitamos más en unos momentos que en otros. Entonces, es verdad que en esas fases iniciales o intermedias, sí que me gustaba un poco, necesitaba un poco ese contacto presencial, de estar solo todo el día delante del ordenador. Para mí era importante, pero llega un punto en el que también dices, vale, este es el camino y este es el camino que quiero seguir. Y durante esa fase procuras minimizar las distracciones, no porque no sean útiles, sino porque te hacen a lo mejor dudar o cuestionar cosas que estás haciendo y entras como en un bucle infinito. Entonces, en ese sentido, pues sí que durante un tiempo lo paré. Pero ahora otra vez vuelvo a esa fase donde de forma muy selectiva y online para dedicarle el menor tiempo posible, lo que son desplazamientos y este tipo de cosas, para mí en realidad no me gusta mucho el tema presencial, entiendo la importancia, pero al final para una reunión de una hora pierdes una antes y casi otra después y te quedas... Entonces yo ya todo lo que puede ser online procuro hacerlo, sin prejuicio de que, hombre, de vez en cuando me obligo a salir de la cueva, de la bad cueva y hacer cosas presenciales, ¿no? Pero sí, los mastermind y un poco, a ver, llámalo de distinta forma y quizás no de forma tan regimentada, tan estructurada, tan formalizada, pero sí mantener ese contacto con gente de tu sector que está en nivel similar, que está haciendo cosas que te pueden resultar interesantes, yo creo que es fundamental. Sí, yo he seguido en masterminds, durante una temporada también lo abandoné un poco y hace ya un par de años lo he retomado y la verdad que sí que aporta muchísimo. De hecho, creé mi comunidad de emprendedores con un grupo de mastermind para aprovecharme también, generar ingresos con el mastermind y además aprender y aportar ese valor. Para poner en contexto a todo el mundo que empiece a escuchar esta entrevista, ¿quién es Oscar Feito y cuál ha sido su evolución en dos minutos? Pues nada, rápidamente yo empecé en esto de internet allá por el año 2000, o sea que hace muchísimo tiempo, trabajé en un ISP que en aquella época era Terra, que podríamos decir que era la primera empresa, pues tanto de las primeras en España, de proveedores de acceso a internet, también un portal de contenidos, tenía su propia plataforma de email marketing, con lo cual era un poco de todo. De ahí monté una startup precisamente con compañeros de ahí, de Terra, y en esa startup estuvimos aproximadamente 10 años hasta que la vendimos. Y después de venderla, esto fue allá por el año 2014, decidí volver a emprender, pero de lo que podríamos llamar ahora infoprendedor o en solitario, este solopreneur, donde ya no desarrollas tecnología, no tienes un equipo, no tienes oficina, no tienes muchas de las cosas que tradicionalmente y que nosotros habíamos tenido en una startup al uso, y empecé a construir una marca personal, o sea, yo intuí que yo quería seguir emprendiendo en el sentido de no depender de nadie, no depender de una nómina, no depender de una subvención, no depender de nada de esto. Pero bueno, yo pensaba que la única forma de hacerlo era eso, con una empresa, con socios, con inversores, con oficinas, desarrollar un producto o una tecnología y venderlo, que es lo que habíamos hecho con la startup. Pero bueno, en aquella época empecé a descubrir creadores norteamericanos que, bueno, pues con distintos canales online, como puede ser YouTube o como puede ser un podcast, o normalmente una variedad de plataformas para conseguir audiencia, lograban posicionarse en un campo determinado, el mío es el marketing, los negocios, las ventas digitales, pero esto se aplicaba a muchos otros sectores, la medicina, la arquitectura, la consultoría, el diseño web, muchas de estas cosas, ¿no? Y entonces yo ya desde 2014 lo que hago es ya dedicarme única y exclusivamente a mi propia marca personal. Entonces, lo que hago es básicamente compartir los conocimientos que he ido adquiriendo durante más de casi 25 años ya en el mundo digital para ayudar a otras empresas, otros emprendedores que empiezan o que quieren avanzar en el mundo online. Y en resumen, esto es un poco lo que hago, aportar ese puntito de formación, como digo yo, de motivación, de experiencia en distintas áreas del marketing digital. Has ido evolucionando a lo largo del tiempo. De hecho, tienes un podcast, aunque ahora lo tienes un poco parado, llamado La Academia de Marketing Online, con un montón de entrevistas, un montón de audiencia. Coméntanos cómo te ha ayudado el podcast, en qué punto está ahora, que es lo que estábamos hablando previamente. Pues para mí el podcast ha sido todo, realmente. Ha sido, yo diría, eso junto con eso, o sea, eso y el email marketing probablemente han sido las dos claves de poder estar en una situación en la que hago lo que me gusta, puedo vivir cómodamente de ello y pues tan ilusionado, si no más ilusionado que el primer día. Y el podcast ha sido fundamental. El podcast a mí lo que me ha dado ha sido audiencia, es decir, un posicionamiento en el momento en el que yo empecé el podcast. Como bien dices, pues el podcast lleva ya, no sé, cuánto lleva, cuatrocientos y pico, quinientos episodios. Yo, no sé, he perdido la cuenta. 455 episodios. Entonces, claro, más de cinco millones de reproducciones, con lo cual al final eso te da, empezó en una época en la que no había tantos podcasts como hay ahora. Por lo tanto, bueno, pues la gente que descubría este canal y le interesaba el marketing o los negocios, el crecimiento personal desde, pues para emprendedores, escuchaban ese podcast. Entonces, lo primero que me dio fue un reconocimiento, mucha audiencia. La gente escuchaba, es un canal muy cómodo. A mí me sigue pareciendo el canal más cómodo para consumir información. Y eso es lo primero, ¿no? O sea, al final esa autoridad, esa exposición a audiencia, que luego, bueno, pues es un poco la semilla, es la materia prima para cualquier negocio, que la gente sepa que existes. Pero segundo, incluso para gente que ya sabía que existía, porque estaba en mi newsletter o porque ya seguía el podcast o porque me habían descubierto en algún otro sitio, es un contenido, o es un contenido, porque sigue estando disponible, que permite acercar y estrechar esa relación con esa gente, ¿no? A diferencia de alguien que puede escribir un post de LinkedIn y dejarte un like o en Instagram o en cualquier sitio y te deja un like o te deja un comentario y luego ya el feed decide si te vuelve a ver o no y en qué momento. En el momento en el que alguien se suscribía a mi podcast o se suscribía a mi lista de email y yo le iba comunicando cada nuevo episodio del podcast, lo que hace eso es estrechar la relación. Porque, claro, es un canal de... Y diré, bueno, pues esto lo hace cualquier tipo de contenido. Pero la diferencia del podcast es que te escuchan durante mucho tiempo, mis episodios tienden a ser largos, en torno a una hora, y eso quiere decir que la gente te escucha durante más tiempo. Por lo tanto, ya no solo la exposición, como puedes decir, bueno, pues alguien que tenga un canal en Instagram con un millón de seguidores también tiene esa exposición. Pero no es una exposición, en mi opinión, tan cualificada como alguien que te escucha el podcast. Por esa razón, porque es tan cómodo y lo puedes escuchar mientras haces otras cosas, en el gimnasio, en el coche, en el autobús, lo que sea, que lo que permite es que te escuchen durante más tiempo y no tengan que sacrificar otras cosas para consumir contenido. Con lo cual, esto está muy relacionado al primer punto, pero ya no es que te descubra gente nueva, sino que la gente que ya te ha descubierto tenga una forma muy sencilla de seguir expuesta a ti. Y, por tanto, a tus ideas, a tus mensajes, a tus productos, a tus servicios. Y lo último que me ha dado, que quizás es lo más importante de todo, es una red de networking profesional brutal. Y esto está en parte también relacionado con lo que decíamos antes, de por qué yo tradicionalmente le he dado menos importancia a los eventos, a ir a eventos, a acudir a cosas, a cosas estas que es muy común en el mundo empresarial, pues por la sencilla razón de que ya lo tenía en mi podcast. Es decir, yo quería hablar con alguien o me interesaba explorar un tema o veía a alguien que estaba haciendo cosas interesantes y simplemente lo entrevistaba para mi podcast. Pues ese mismo efecto que tiene la voz en un oyente que te está escuchando durante una hora, yo lo que descubrí es que se causaba ese mismo impacto con gente desconocida en muchos casos que entrevistaba en mi podcast. Es decir, a raíz de esa entrevista se formaba en muchos casos amistades que han durado durante años y que realmente si tú miras hoy, yo diría que 8 de cada 10 colaboraciones que hago, ya sea afiliaciones o ventas cruzadas o intercambios o cualquiera, o esto por ejemplo que estamos haciendo ahora, surge de gente que he conocido gracias a mi podcast. Por lo tanto, yo le diría a la gente que aunque te escuchen cuatro gatos y no sea el mejor canal de monetización y tampoco sea necesariamente el mejor canal de captación de leads, solo si haces un podcast en este sentido que llamo yo colaborativo, que pueden ser entrevistas o hay muchas otras formas de hacer un podcast colaborativo, de involucrar a otra gente que no sea necesariamente entrevistas, pero claro, lo que te da es una excusa para interactuar con personas de tu sector que de ahí raro es que no surjan colaboraciones y oportunidades. Por lo tanto, a mí el podcast me ha dado absolutamente todo. ¿En qué punto está ahora? Como bien dices, en stand-by. No me gusta decir que se ha acabado porque no se ha acabado realmente por todas las razones que te he dicho yo quiero seguir haciéndolo, pero claro, al final dos cosas. Primero, el tiempo es el que es. Entonces, si tú tienes otras ideas, otros proyectos en el ámbito del marketing online que quieres explorar, que quieres probar, temas como ChatGPT o temas como otros temas de inteligencia artificial, otros productos que quiero crear. Yo siempre he querido crear una membresía. Son cosas que requieren tiempo y ese tiempo es finito. Entonces, no puedes hacer todo. No puedes estar en todas las plataformas, crear contenido todos los días, enviar emails todos los días y mejorar en todo. Entonces, yo cuando llego a un punto en el que ya todo va, digamos, rodado y tienes una rutina demasiado rutinaria, llegaba a un punto que decía yo me encantaría crear otro producto o tengo una idea para hacer un mentoring grupal, que es una de las cosas que he lanzado este año, no grupal, individual, pero con tres personas, con una involucración mía total. Quiere decir que si a mí me mandan un email o me piden una información o me piden revisar algo, esa es mi prioridad absoluta. Es un producto muy rentable, pero es un producto que requiere mucha dedicación de tiempo. Entonces, yo para hacer este tipo de cosas he tenido que renunciar a otras. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en distintas fases de tu negocio necesitas distintas cosas. Eso es importante. Es decir, hay determinadas cosas que te van a ser fundamentales para ir del punto A al punto B, pero a lo mejor no necesariamente para ir del punto F al punto G. Entonces, yo creo que es importante estar continuamente preguntándose si aquello que estamos haciendo en materia de visibilidad y captación de audiencia, monetización, email, marketing, o sea, todo lo que estamos haciendo, todo lo que es la maquinaria en nuestro negocio, no verlo como de forma aislada, como esto está bien o esto está mal, esto es rentable o esto no es rentable, sino esto está bien o mal, es rentable o no rentable en el contexto actual, porque lo que pasa muchas veces es que si sigues haciéndolo, vas a tener una posición muy consolidada. ¿Dónde estás? Pero difícilmente vas a dar los grandes saltos. Estos grandes saltos, en mi experiencia, porque una vez más, esto es una entrevista que me haces tú a mí, por lo tanto yo te cuento mi opinión, que no tiene por qué ser ni la única ni la cierta, pero en mi opinión estos grandes saltos vienen cuando pruebas cosas nuevas y el probar cosas nuevas requiere tiempo y el tiempo no es infinito, por lo tanto, es un coste de oportunidad, lo tienes que quitar a otras cosas para poder explorar otras y pensaba que mi negocio ya estaba en una situación lo suficientemente madura como para decir ¿qué me va a aportar 100 episodios más del podcast ahora mismo que no me hayan aportado 455 previamente? ¿Va a ser ese el salto? ¿Que a partir del 476 ya noto algo que no había notado en los 475 anteriores? Y la respuesta mía es no. Es decir, a lo mejor ese salto puede venir del 100 cuando llegas al 100 o cuando llegas al 200 o cuando entrevistas a alguien muy importante o un episodio que genera mucha visibilidad ahí puedes tener ese salto pero a partir de ahí yo creo que el rendimiento marginal y yo soy economista y pienso en todo eso el rendimiento marginal tiende a ser o estable o decreciente. Es decir, aún dedicándole el mismo tiempo el rendimiento en términos de lo que te he dicho antes de visibilidad de engagement de todo esto o se queda igual en el mejor de los casos o incluso empieza a caer que puede ser porque hay más competencia hay más oferta la gente cada vez tiene más información ya no es como antes que escucho 3 podcasts o 4 podcasts estabas tú desde el principio estaba Joan Boluda estaba Víctor Martín con su con su deluxe Success Academy este y pocos más que fueron luego surgiendo pero hoy en día ya es otra cosa entonces bueno yo creo que los tiempos cambian y nosotros tenemos que ir evolucionando también. En mi caso con mis podcasts yo ahora mismo tengo 14 podcasts he ido creando podcasts nuevos y lo que sí que he notado es que los más antiguos no crecen es muy complicado hacerlos crecer sin embargo algunas temáticas lancé un podcast de inteligencia artificial llamado inteligencia artificial para emprender que se ha crecido está creciendo solo por la temática y por ejemplo un podcast que he lanzado de resúmenes de libros llamado grandes aprendizajes al estilo libros para emprendedores de Luis Ramos pero con mi toque personal también crece solo porque la gente busca resumen libros hábitos atómicos aparezco ahí porque no hay competencia y aparte de Luis Ramos el resto no están tan trabajados como el mío al menos es mi opinión y entonces crece mucho de hecho tengo algunos episodios de 20.000 oyentes y es el que más crece y el que menos episodios tiene entonces bajo tu punto de vista ahora mismo ¿te ha pasado lo mismo? que tu podcast ha ido creciendo pero a lo largo del tiempo se ha ido manteniendo estable ¿has notado que ahora al parar el podcast tu negocio se ha resentido en algo o no has notado mucho? a ver sí que es verdad que ha habido fases también es difícil porque como bien sabes el tema de los podcasts las métricas son bastante relativas y cambian y sobre todo creo que fue en septiembre del año pasado que hubo un cambio como Apple medía las escuchas de si gente estaba suscrita a tu podcast pero no había escuchado un episodio en X tiempo eso ya no se contaba con una descarga no sé exactamente cómo era pero hubo cambios entonces sí yo básicamente noté que había fases de mucho crecimiento pero luego digamos que los picos de cada nueva publicación eran menores y la vuelta tras un periodo por ejemplo de vacaciones normalmente pues yo volvía en septiembre y el pico de los primeros episodios era el doble o el triple de los oyentes de la fase previa pero luego ya últimamente es verdad que no era tanto el pico así que lógicamente al retomar una nueva temporada entre comillas volvía a haber volumen pero claro es un podcast de un estilo distinto donde no hay una temática definida donde lo mismo se toca un tema de copywriting súper detallado que un tema de desarrollo personal mucho más amplio entonces que era lo que a mí me gustaba realmente tocar distintas cosas y dependiendo pues de lo que a mí me interesaba en cada momento entonces eso también puede ser una una explicación que al no tener una temática porque yo te digo la academia de marketing online eso para muchas personas puede significar muchas cosas el nivel de detalle las temáticas a tratar hay gente que quería más mindset gente que quería menos el mismo episodio con comentarios muy buenos y comentarios muy malos entonces yo noté que ya había un punto que era exactamente lo que tú dices era esa sensación de yo ya no sé cómo crecer esto entonces la sensación que yo tenía es que era cada vez oyentes muy fieles que escuchaban pero cada vez era más difícil traer digamos el factor descubrimiento entonces yo creo que ahí lo tuyo es inteligente o sea el tema de decir nichos concretos temporadas concretas hay formas de hacerlo es decir si yo ahora lanzo un podcast lo retomo y digo vamos a hacer ahora monográficos es decir ahora vamos a hacer 10 episodios de email marketing o 10 episodios de landing page es decir 10 episodios de inteligencia artificial para creadores de contenido 10 episodios de libros para emprendedores un poco crear estos compartimentos de temáticas para facilitar ese tema de por ejemplo el search el tema de las búsquedas la gente que tiene un resumen de esto o cómo hacer email marketing y tienes 10 episodios seguidos monográfico eso puede estar bien lo que pasa es que a mí eso pues no me interesa tanto porque para mí el podcast al final lo que se convirtió era en un vehículo para conocer a gente y intercambiar opiniones realmente ya me da un poco igual que escuchar a la gente o no escuchar a la gente pero llega un punto que dice cuánta gente más quiero conocer o necesito conocer o cuál es el coste de seguir conociendo a gente así vale genial puedes hacer más cosas pero no es que no tienes tiempo para hacerlas porque estás conociendo a la gente entonces a lo mejor es mejor decir hasta aquí llego de la gente que voy a conocer a través de este canal y voy a empezar a hacer cosas con esta gente que he conocido durante estos últimos 10 años en el podcast entonces eso es un poquito la sensación de métricas y de revolución luego hombre he hecho otros experimentos por ejemplo creamos un podcast de cine con mis hermanos que fue un poco una liberación porque es como retomar el podcasting desde cero con un programa desde cero y lo pusimos en la primera posición de Apple Podcast sin invertir ni un duro primera posición en cine y televisión primera posición durante toda la temporada y primero en la temática de reseñas del cine entonces con miles y miles de oyentes entonces oportunidades claro que hay y me sigue pareciendo un gran canal y de hecho otra cosa que has preguntado yo ahora llevo sin publicar desde diciembre y mi podcast sigue generando miles de escuchas claro tienes ya tal volumen pero si a mí claro a ver no es decir bueno elige a tu papá o tu mamá pero si a mí me dicen bueno imagínate tener 500 vídeos en YouTube que te siguen generando eso y además te están trayendo 100 leads al día me quedo con eso prefiero eso que el podcast claro porque el podcast sirve para unas cosas pero no para otras entonces yo creo que no hay ningún canal perfecto todo es una inversión pero hay que estar continuamente chequeando que es lo que te aporta y que es el tiempo que te requiere ¿y en la actualidad? ¿cuál es? perdona otra cosa no solo no se ha resentido el negocio sino que se ha potenciado desde que dejé de hacer eso desde que empecé a dedicar ese tiempo que ya no le he dedicado al podcast a por ejemplo hacer programas de acompañamiento programas de acompañamiento son productos que cuestan entre 1500 y 1800 euros al mes entonces esto son es una lógicamente es dinero pero es una dedicación pero claro al final me he centrado en ¿qué hacer? mejorar mucho la relación con mis suscriptores actuales mejorar mucho los emails la calidad del contenido que hago en otros canales al no hacer el podcast me puedo centrar en otro canal que me encanta que son los emails entonces yo he pasado de aperturas del 30-35% a aperturas del 45-55% con lo cual si lo piensas dices bueno igual me está descubriendo menos gente nueva a través de este canal que es el podcast pero estoy creando un vínculo muchísimo más estrecho con la gente que ya me conoce y que ya me ha conocido y que ya ha escuchado cientos de episodios ahora nos estamos comunicando a través de otro canal también entonces no solo no se ha resentido que también lógicamente era una cosa que a mí me daba miedo y hablé con amigos y me dijeron mira esto es una comedura de olla tuya cuántos o sea no puedes ser rehén a una cosa así y siempre y cuando sustituyas eso por otra cosa y seas consciente de que sigues necesitando visibilidad porque al final no era la única fuente de visibilidad con lo cual en ese sentido yo me alegro siempre cada vez que alguien me escribe oye me proponen colaboraciones relacionadas con el podcast y les tengo que explicar que es que ahora está parado me da un poco de pena y siempre esa duda de lo retomo o no lo retomo he hecho ya todo lo que quería he picado un poco ese gusanillo ese gusanillo que tenía de hacer otras cosas entonces eso es una cosa recurrente y seguirá siendo yo creo y eventualmente volverá al podcast estoy seguro pero volverá en un momento en el que ya tenga otras cosas dimensionadas a lo mejor ya no necesita hacer otro tipo de cosas no decida pues ya no voy a hacer más mentorías ya no voy a hacer consultorías y ahora me voy a centrar solo en el podcast y en una membresía que no tengo a día de hoy entonces puede ser esa puede ser otra evolución está sonando un poco ahí el micrófono para que lo muevas un poquito sí perdona perdona no hay problema con respecto ahora a tu negocio ¿cuáles son tus fuentes de ingresos hasta donde quieras compartir qué porcentaje ahora has dicho este servicio de mentoría patrocinios yo ahora lo tengo muy simplificado también esa era otra lo del podcast al final siempre te queda esa sensación de decir cuando tienes patrocinios buenos está muy bien porque es un contenido que te aporta todas las cosas que te he dicho antes y además te está generando ingresos entonces al final eso vale la pena tenerlo en cuenta pero yo ahora mismo es muy sencillo tengo ingresos por venta de servicios y tengo ingresos por venta de productos de información digital o que pueden ser cursos online para entendernos y esos cursos pueden ser míos o pueden ser de terceros y yo te diría que a lo mejor es a lo mejor es 70% 70-30 entre lo que vienen a ser infoproductos digitales y servicios con un 30% servicios y en servicios incluyen consultorías puntuales y lo que vienen a ser membresías y luego el 70% lo que es el grueso son ventas de productos de información digital propias o como afiliado y es así de sencillo realmente ¿y cómo estás vendiendo eso ahora mismo? ¿cómo llega la gente? ¿te descubre? ¿hay una llamada? ¿es por email marketing? ¿cuál es tu secreto de ventas actual? pues mi secreto realmente no es ningún secreto es tratar a la gente como me gustaría que me trataran a mí entonces la gente me descubre a través de distintos canales pues lo que hemos visto del podcast o entrevistas como esta o colaboraciones y mi prioridad es que acaben en mi lista en mi lista de email desde mi lista de email yo lo que procuro es establecer una relación y el objetivo de esa relación es ayudarle a la gente a resolver un determinado problema o una determinada situación en nuestro sector al ser amplio hay muchas oportunidades porque hay gente que tiene distintas necesidades de aprendizaje de mejora en distintas áreas ¿no? entonces bueno eso te da muchísimas oportunidades yo tal lo que veo como veo yo la lista de email es gente que potencialmente podría ser tu cliente pero todavía no ¿por qué todavía no? o bien porque no tiene claro el valor o porque no tiene claro que tú seas la persona o porque tiene otro tipo de dudas entonces lo que yo busco a través del email es establecer una relación que deje claras todas estas cosas que deje claro la autoridad que yo tengo el conocimiento la experiencia que yo tengo para poder ayudarle a esa persona en cualquiera de las áreas que tratamos en hacerle visualizar el posible valor que puede obtener o la transformación con un determinado curso con una determinada formación con una determinada consultoría y ir erosionando el posible escudo que tiene o sea tal como yo lo veo cuando alguien se apunta a tu lista es como que tiene una armadura y esa armadura siempre tiene un punto débil ese punto débil nuestro trabajo es cuando alguien ya se ha apuntado a tu lista es encontrar ese punto débil no para engañarle ni trucarle ni venderle algo que no necesita sino al revés para ofrecerle algo que le haga abrir los ojos y decir wow esto es lo que necesito y esta es la persona y esta es la duda que tenía o el impedimento o el bloqueo o la fricción y me la ha quitado por eso me gusta tanto el email porque es como madurar una relación para mí cada persona que se apunta a mi lista de email es un cliente en potencia por lo tanto yo creo que es muy importante madurar esa relación en lugar de decir no la única forma de crecer es ah o que me descubra más gente por lo tanto tener más visibilidad o o que es lo que suele hacer la gente entonces yo lo que digo yo creo que tengo ya suficiente gente y lo que quiero es intentar encontrar qué es lo que necesita cada persona entonces así es como nos vamos acercando a una venta yo luego dentro de esto sí que es verdad que soy muy partidario de de crear ventas con un plazo de tiempo concreto tanto si son productos como si son servicios es verdad que hay productos y servicios que están siempre disponibles lo que llamamos en modo evergreen que los pueden se pueden comprar en cualquier momento pero rara vez funcionan a no ser la única excepción son productos que sean de muy bajo coste que a lo mejor están muy relacionados con un recurso para el que alguien se acaba de apuntar entonces en ese momento es donde tienen una necesidad más urgente y le presentas algo que es justo lo que necesita a un precio súper competitivo y es casi una compra impulsiva pero es normalmente cuando la gente se decide a tanto los programas de servicios de precio alto como cursos o formaciones desde 97 hasta 500 euros es cuando hay un motivo urgente para 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 comprar por lo tanto para mí el email es el canal de venta dentro del email hay una infinidad de técnicas yo procuro mantener esa relación una, dos o tres veces por semana con esos emails que la gente obtenga algo valioso de mis emails preferiblemente tres cosas o sea algo un aprendizaje o información o un contenido que sea útil de por sí mismo de forma racional dos algún tipo de emoción o sentimiento que le mueva un poquito más allá de ese aprendizaje concreto compre o no compre clique o no clique o sea que tenga ese motivo para seguir abriendo los emails y tres entretenimiento algún tipo de entretenimiento que se divierta que se emocione que se ría que se entristezca entonces manteniendo esa relación cada equis tiempo vendo algo y lo que cambia es que ahí se sube un poquito la temperatura se sube un poquito la temperatura donde ya pasas de uno dos o máximo tres emails por semana a uno dos o tres emails al día durante tres cuatro cinco seis días eso se lo hace solo a los que muestran cierto interés o a todo el mundo normalmente a todos pero luego dentro de esa segmentación por lo menos los primeros porque que lo conozca todo el mundo pero luego sí que es verdad que si yo el penúltimo día voy a mandar dos emails antes de acabar una oferta o de cerrar un determinado lanzamiento si voy a enviar dos emails el penúltimo día y tres el último ahí sí que es probable que no todo el mundo va a recibir los tres últimos ahora si tú me has estado abriendo los emails y el domingo me abres el primero y me abres el segundo te voy a abrir el tercero si no me has abierto el primero ya asumo que es que esto ya no te va a interesar sin embargo gente que sí lo ha abierto y todavía no ha comprado y es el día que va a cerrar lo que intento en los otros es decir a ver esta persona por qué por qué sigue abriendo los emails y no compra o sea cuál es el impedimento que tiene es un tema de precios un tema de pruebas sociales un tema de dudas sobre el producto son dudas sobre su propia capacidad de aprovecharlo entonces ahí es donde intento seguir buscando ese agujero y entonces ahí sí ahí ya son ya son segmentaciones más específicas de alguien que hizo click o que lleva haciendo clicks varios emails pero no ha llegado a comprar pero este es el proceso sencillamente o sea es visibilidad lo que llamamos nutrir esa relación con la gente que yo lo veo como aportar contenido útil valioso y emocionante y entretenido y vender con motivos concretos para cerrar entonces esto a lo largo del año se va remitiendo varias veces con productos nuevos con productos antiguos que estaban cerrados o que van a subir de precio con productos o servicios que se les va a añadir un bonus pero solo si se compra antes de una determinada fecha entonces yo juego con eso y aún así esos emails yo he tenido muchos casos de gente que me dicen ya lo he comprado pero no me quites de la lista porque quiero seguir recibiendo estos emails y me siguen aportando entonces bueno ese es un poco el proceso o sea secreto no hay pero sí que ha habido muchos años de prueba y error sí que ha habido muchos años de prueba y error de todas estas cosas ¿cómo creas esos productos? entiendo que es en función de tus conocimientos por ejemplo un curso de podcast un curso de emprendimiento un curso de email marketing que seguramente tienes ahora nos cuentas ¿y cómo eliges esos productos de otras personas? porque te preguntan ¿cómo es este proceso a la hora de elegir que no sé si usualmente lanzas una venta o algo sí no hay un plazo concreto a veces puede ser un mes a veces puede ser tres cuando lanzo algo ¿no? entonces depende bueno es un poco se tiene que juntar lógicamente pues la oportunidad y con la necesidad o sea tienes que vender pero tienes que vender algo que consideres que es bueno entonces con respecto a la creación de mis propios productos normalmente una vez al año creo lo que llamo un gran producto un gran producto no que los demás no sean grandes productos sino que te hablo de a lo mejor diez horas de formación o sea un curso muy completo sobre algún tema concreto y ahí hemos tenido pues el curso de storytelling el curso de podcasting el curso de lanzamientos el curso de génesis es decir son formaciones que ya son muy en profundidad y que son muchas horas luego hay productos que son igualmente valiosos pero son digamos mucho más directos y mucho más prácticos que en lugar de abarcar todo lo posible sobre un tema como un podcast o sobre las ventas se centra en algo concreto es como una masterclass extendida que son ser productos formaciones de un par de horas y que lo que hacemos es entrar muy en profundidad pero en algo muy en una táctica muy concreta sin introducciones sin oye cuáles son las ventajas de esto es decir cosas que van muy al grano entonces en ese sentido yo como decido que creo puramente es una respuesta a lo que yo percibo que necesita la gente que es donde falla la gente o que es lo que más les cuesta o que es lo que más les frustra entonces para mí eso es muy importante estar muy atento a los emails que recibo o sea yo para mí cuando dicen que lo primero que tienes que hacer es delegar la gestión del email a mí siempre me ha parecido una aberración porque para mí el email cuando alguien te responde un email y te está contando sus necesidades y lo que le ha funcionado y lo que no es la fuente digamos de feedback y de información precisamente para saber qué desarrollar para toda esta gente entonces ahí con respecto a mis propios productos con respecto al otro normalmente los productos que yo promociono como afiliado son productos que primero que complementan algo que puedo ofrecer yo yo soy consciente que yo no soy un especialista en LinkedIn no soy un especialista en Instagram no soy un especialista en TikTok pero al mismo tiempo creo que pueden ser canales que pueden ser muy propicios o muy apropiados para una parte de mi audiencia yo no tengo los conocimientos ni las ganas de crear formaciones de todo entonces el criterio es antes de ofrecer nada porque por mucho que yo confíe en quien crea ese producto si yo pienso que no sirve para nada para mi audiencia en concreto me han llevado cosas que es muy tangencial o que o que va a ser relevante solo para un pequeño porcentaje de mi audiencia en ese sentido suelo no participar entonces el criterio es primero la base es que tiene que ser útil y tiene que aportar luego dicho sea obviamente tengo que confiar en la persona que lo ha creado es decir tengo que confiar en esa persona que esa persona es una persona íntegra que es una persona honrada que es una persona que sabe lo que está hablando entonces para esto el podcast también ha sido una gran fuente yo rara vez me he equivocado cuando he conocido a alguien en el podcast esta persona tiene un curso de X y después de haber estado durante una hora y pico hablando sobre este tema y en muchos casos ver también la formación por dentro y ver lo que hay y ver cómo lo cuenta es decir esta persona tiene la autoridad suficiente para que yo prescriba este producto o servicio como afiliado y yo ahí soy muy transparente es decir oye es lo que yo llamo ese triple win si yo tengo una audiencia que tiene un problema alguien que conozco y en quien confío tiene una solución y yo puedo ayudar a los dos poniéndoles en contacto y encima obtener una comisión o una bonificación o una recompensa por hacerlo sin perjudicar a ninguna de las partes es decir que el comprador no va a pagar de más para que yo me lleve una comisión es más muchas veces va a recibir un extra o va a recibir un descuento o va a recibir un bonus adicional es que no yo creo que es una forma muy inteligente de hacer de hacer negocio porque tú no puedes atender todo o sea como decíamos antes yo interpreto que la gente en mi lista de email tiene distintas necesidades están en distintos puntos tienen distintos grados de conciencia distintos grados de experiencia entonces mi misión es ayudarles con el mayor número de opciones buenas posibles que encajen con el mayor número posible de casos para que todo el mundo pueda avanzar y pueda ir consiguiendo sus objetivos hay gente que quiere emprender online en tu caso no sé si quieres compartir el número de personas que tienes en tu lista o al menos cuánta gente mínima necesitamos para un nicho en particular para poder empezar a realizar estas colaboraciones vender nuestros cursos hay gente a lo mejor que dice bueno con 100-200 ya puedo ganar dinero y generar un sueldo otros que creen que necesitan 100.000 personas para poder vivir de ello cuál es tu experiencia si quieres compartir algunos datos yo ahora mismo tengo aproximadamente 10.000 personas en la lista de email pero es una lista es que los números todos son muy relativos yo no tengo problema en decir 10.000 personas más o menos 9.000 y pico yo tengo también ahora mismo entonces qué pasa está muy está muy cuidado está muy cuidado en el sentido de que envío los suficientes emails como para que alguien que no le interesa rápidamente se dé cuenta si le va a aportar o no le va a aportar con lo cual se dan de baja pero segundo es que yo cada 3 meses hago limpieza de esa lista es decir si alguien no me ha abierto en 3 meses ni un email que en 3 meses he enviado bastantes emails como mínimo no sé 10 o 12 como mínimo pero normalmente muchos más si ha habido un lanzamiento entre medias si no me has abierto ninguno te borro con lo cual lo que hay es bastante respuesta es decir yo valoro más la actividad de mi lista y que esté limpia más que el número en sí entonces yo le diría a la gente que no se pierda en los números y que no y que no deje de experimentar y de probar y de monetizar porque al final monetizar o vender algo no es más que una forma de ayudar a alguien entonces es como si te dices no es que yo no voy a empezar a ofrecer contenido de valor en linkedin hasta que no tenga x persona si lo piensas es un poco absurdo yo voy a intentar ofrecer el mayor valor posible lo antes posible desde que tengo un seguidor porque eso es lo que me va a ayudar a tener más entonces el mindset este de yo no puedo vender hasta que no tenga cien o mil o diez mil seguidores porque por algún complejo extraño no porque si tú tienes un producto muy bueno o ofreces un servicio muy bueno que ayude a la gente que tiene un problema y por eso se han apuntado a tu lista yo pienso que deberías ofrecérselo lo antes posible otra cosa es que te crean o no o que confíen en ti o no pero para eso está la lista o sea precisamente para generar esa confianza entonces yo le diría a la gente que no se escude en el número porque muchas veces cuando se escudan en el número es un complejo o es un miedo o lo que están es poniendo un parche antes de hacerse la herida decir no es que no voy a vender es que tal así que bueno me cuento yo esta historia de que mejor no vender todavía entonces yo en ese sentido le digo a la gente que si tienes un producto bueno ahora que lo que teniendo en cuenta lo que he dicho antes es decir que la gente obtenga valor de tus emails que obtenga valor del contenido que tú creas aunque estés vendiendo desde el primer día a mí eso no me preocupa luego también es cierto que los números son relativos no es lo mismo tener una lista de 100 millonarios que quieren comprarse un yate a 100 personas que se han descargado que se han apuntado tu lista porque hiciste un sorteo de un iPad entonces la rentabilidad de esas de esas listas va a ser pues por por la segmentación por la poder adquisitivo por mil factores por la intención con la que se apuntaron a tu lista o las expectativas que tenían o lo que buscaban la rentabilidad potencial de esa comunidad y hablo de lista pero lo mismo un perfil de LinkedIn o Instagram voy a empezar a hacer sorteos en Instagram voy a empezar a hacer chorradas de memes y si tengo un millón de seguidores ya pues ahora prueba a monetizar eso claro o sea se puede sí pero es difícil entonces yo lo que diría la gente al final es hay que ser consciente los números por sí solos de una lista de una de una presencia en una determinada red social no te dicen toda no te cuentan toda la historia pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que independientemente del caso cuanta más audiencia tengas lo normal es que en igualdad de condiciones pues cuanta más audiencia tengas más vas a monetizar que a lo mejor solo estás rascando la punta y estás solo es la punta del iceberg porque lo estás haciendo muy mal y solo estás monetizando un 10% de tu lista cuando podrías monetizar un 40 vale perfecto entonces ahí vas a si vas mejorando esa forma de monetizar vas a sacarle más rendimiento a tu lista pero aunque sigas matando moscas a cañonazos aún convirtiendo solo a un 10% que está bien o sea no digo imagínate un 1% duplicando tu audiencia duplicarías tus ventas entonces claro esto esto también hay que tenerlo en cuenta que yo te puedo enseñar determinadas cosas para crecer más rápido establecer un mecanismo por ejemplo de generar ingresos en piloto automático a través de un determinado mecanismo o trucos para captar suscriptores más rápido o cómo viralizar posts pero bueno si tú vas a viralizar un post en linkedin y tú tienes 60 seguidores a lo mejor al viralizarlo vas a pasar de 60 a 600 que es multiplicar por 10 pero claro si tú con 60 generabas 0 ventas pues hombre a lo mejor con 600 generas 2 o ninguna o 3 lo normal es que crezcas pero no te vas a hacer millonario de golpe y porrazo solo porque aprendas a hacer una cosa u otra o sea al final también es el volumen es importante o sea el volumen total y lo mismo volvemos al ejemplo los yates a lo mejor si tienes 100 personas o 50 personas muy cualificadas interesadas en comprar yates puedes ganar x pero indudablemente si tienes el doble o el triple de gente de ese mismo perfil de esa misma temática pues lo normal es que vendas el doble o el triple por lo tanto creo es que cada caso es un mundo y lo importante por eso o lo que yo por ejemplo la gente con la que trabajo lo que intentamos siempre es mirar evolucionar progresar compararnos donde estábamos antes y tratar siempre de estar avanzando de tener una inercia siempre positiva en todo en captación en conversión en todo ¿por qué? porque por muchos objetivos que te pongas siempre puedes ir a más siempre puedes crecer a más y cuando llegues a eso y mires hacia atrás lo normal es que siempre te va a parecer poco lo que habías hecho por lo tanto lo que buscamos siempre es evolucionar y no tanto en ¿cuánto tardo en conseguir 10.000 euros? ¿cuánto tardo en conseguir 1.000 euros? es que va a depender de muchos factores va a depender de varios elementos que depende del caso depende del sector depende de muchas cosas en la actualidad año 2024 ¿cuál crees que es el mejor sistema de ventas a nivel de marketing? sabemos que hay muchas casuísticas pero en tu caso creo que has utilizado lanzamientos estrategia email marketing lanzamientos con directos ¿cómo están funcionando? no sé si sigues haciendo webinars a la hora de vender tus productos ¿qué es lo que mejor te funciona? si es lo que has comentado antes exclusivamente emails y yo vendo yo hago exclusivamente por email pero sé que eso se puede optimizar de muchas formas es decir si yo vendo solo emails y los últimos días hago un webinar para responder dudas voy a vender más si además hago un grupo en whatsapp con un reto simultáneamente para que la gente pueda la gente que está más ansiosa por hacer algo pueda digamos ponerse en marcha lo antes posible y esa parte de la gente que esté más activa pueda participar en un reto o intercambiar opiniones es decir involucrarse más va a funcionar mejor entonces ¿usas afiliación cuando lanzas también algún producto tuyo de otras personas? sí ahora por ejemplo he lanzado un producto mío y la afiliación ha estado abierta bueno siempre es solo gente que conozco al final siempre la afiliación yo todos los productos que tengo no tengo afiliación abierta en el sentido de que no es con que llega cualquier rando a mí te dice venga voy a mover tu producto entonces es gente o bien que conozco y sé que ha trabajado conmigo en el pasado y sé que lo va a hacer bien y sé que conoce el producto y sé que lo ha visto por dentro y que lo que va a decir es sincero y que es honrado y que no es solo por sacarse de tres comisiones y lo que estoy haciendo cada vez más últimamente es ofrecérselo a alumnos que los alumnos que han hecho una determinada formación puedan ser afiliados y eso lo hice por primera vez a ver técnicamente no porque hay gente que conozco que han sido alumnos lógicamente pero se dedican a esto pero ha habido otra vez gente totalmente desconocida que compra algo y me dice oye pues me ha encantado y tal te gustaría ser afiliado en el próximo lanzamiento y dicen que sí y había gente que me decía eso es una decepción ya verás que no funciona y me ha sorprendido increíblemente o sea gente generante cuatro ventas cinco ventas que no es muy normal para afiliados en otros sectores incluso que no su especialidad y que era la primera vez que lo hacían o sea un poco ese voto de confianza de mira lo que tú sepas de marketing o si vas a hacer un webinar o un embudo muy sofisticado yo lo que sí que he ido aprendiendo con el paso de los años y ya son casi veinticinco haciendo estas cosas que es que el marketing va totalmente de personas y cuando tú dices una técnica pues un reto de whatsapp o un webinar o un directo funciona mejor funciona peor bueno al final es emular el tratamiento de personas es decir yo no es tengo que hacer un webinar porque tengo que hacer un webinar es decir ¿cómo puedo yo mejorar los resultados de este lanzamiento? bueno pues si sé que la gente puede tener dudas o hay algo que no está claro puedo darles la oportunidad de hacerme preguntas en vivo entonces para eso voy a hacer un webinar no porque tengo que seguir la fórmula que dice Russell Branson o dice Amy Porterfield y tengo que seguir esa fórmula diapositiva por diapositiva eso a mí no me gusta entonces si yo hago un webinar o hago un grupo de whatsapp o hago un reto o hago algo para impulsar una venta es porque considero que va a aportar algo extra a mi manera o sea porque pienso que hay un grupo de gente que no quiere esperar al lanzamiento oficial o que quiere testar si esto funciona entonces podemos hacer un pequeño reto para que vean si les gusta mi estilo de enseñanza o si les gusta cómo explico las cosas porque a lo mejor no me conocen entonces siempre empezar al revés es decir tengo que hacer un chat o tengo que hacer un webinar en vivo porque fulanito lo está haciendo porque he visto que no sé quién lo hace es al revés es decir estas personas volviendo al punto qué puntos de fricción pueden tener y de qué otra manera puedo yo ayudarles a ver el valor de esto bueno pues a lo mejor para ayudarles a ver el valor de esto en concreto puede ser un reto a lo mejor no tiene que ser por whatsapp o sea la ventaja de whatsapp es que es móvil es que es más dinámico bueno entonces puede ser otra manera de comunicarte con esa persona fuera del email entonces ahí lo haría con esas hipótesis no porque fulano dice que hay que hacerlo o porque está de moda entonces siempre se puede mejorar al final lo que yo veo es que el tiempo es limitado y cuando hacemos un lanzamiento o vendemos algo o hemos desarrollado un producto o servicio sí pienso que uno de los grandes errores es que se le dedica mucho más tiempo a la creación que a la promoción creo que simplemente si la gente le dedicara por ejemplo la gente que crea un ebook o un curso se dedicaran la mitad de tiempo a promocionarlo que al crearlo venderían 10 veces más es así normalmente la gente lo que pasa es que a crear un curso de esto pongo 4 tweets lo pongo en linkedin un par de veces mando 2 emails y o mierda no he vendido mucho o que decepción o esperaba vender más han estado 6 meses escribiendo el libro o 2 años o meses creando ese curso ponen 4 tweets y mandan 2 emails para no molestar y ya está entonces claro si juntas eso con que además no tienes mucha audiencia pensando que porque esos 2 tweets y esos 3 posts no han funcionado cuando hay 1000 algoritmos de por medio igual la mayoría de la gente ni lo ha visto igual has mandado 50 clics o sea yo hace poco estuve analizando un lanzamiento decepcionante y vas mirando todos los datos y es que al final el problema no es el producto el problema no es el precio el problema es que en total se han enviado 90 personas o 100 y pico personas a una página de ventas pues que con 100 y pico personas hombre dependiendo de la conversión puedes vender 5 o 10 pero tampoco sería raro vender un 1% si es un precio alto si es un tal sería normal entonces si no llegas ni a 100 estás ahí entre 0 y una venta o sea es que no es el problema no es entonces el producto es vale aún no tienes masa crítica suficiente para vender esto entonces yo creo que también es un poco la experiencia te va dando que tengo que mirar no alterarme no esto ha sido una mierda esto ha sido un fracaso esto ha sido un éxito bueno a veces el éxito puede ser que te has dejado un mogollón de dinero encima de la mesa por lo que dices porque no haces un webinar porque no has hecho esto porque entonces bueno yo creo que al final el truco es tampoco agobiarse hacer lo que se pueda y pensar en en cómo corregir o qué hacer la próxima vez para que funcionen aún mejor ¿no? yo creo que justo en un gran número de ocasiones el mayor error de ventas es justo ese las falsas expectativas que tiene la gente de conseguir 100 personas que me han dado su email y hago un webinar y se presentan 20 y me compra uno o no me ha comprado nadie fracaso es que los números son esos eso es lo que sí pero y luego también hay otro cortoplacismo que yo creo que aquí hubo una época del marketing donde se hizo daño no daño pero una vez más es yo creo que si son cuatro principios básicos del marketing es entender a las personas y volviendo a ese principio el concepto que se ha promocionado durante tanto tiempo es decir bueno yo voy a lanzar un producto por lo tanto meto 10.000 euros en Facebook Ads o en Instagram Ads hago un webinar durante 10 días vendo a saco y los que no venda no me sirven para nada y ya está y ha sido un éxito o ha sido un fracaso pero si vuelvo a lanzar en un año vuelvo a hacer lo mismo y mientras tanto toda esa gente que he captado les mando la primera mierda que se me ocurra y ya está o nada o ni eso al final lo que yo he visto es que yo una cosa que hago siempre que alguien me compra algo lo primero que hago es ver de dónde ha salido esta persona o sea en qué lista está porque es muy raro que alguien llegue y compre aunque pasa a veces llegue y de repente no está en ninguna lista busco en mi email nunca hemos interactuado nunca hemos tenido ninguna relación pasa sobre todo con las consultorías porque hay cierta boca a oreja y entonces alguien no pues luego pregunta no es que me ha recomendado fulano vale pero normalmente miro y hay cosas varias cosas sorprendentes primero normalmente la gente que me compra no es la primera vez que compra entonces esto es curioso y esto refrenda al punto de decir a lo mejor en lugar de yo seguir creando contenido para duplicar mi lista si quiero vender el doble o sea duplicar la audiencia y eventualmente duplicar el número de suscriptores y luego duplicar las ventas puedo crear el doble de productos para la gente que ya me conoce con lo cual ese concepto de fidelizar y de crear productos y servicios que la misma gente te pueda comprar una y otra vez o sea que sean los mismos clientes porque no hay nada más fácil que venderle a un cliente satisfecho otra vez es lo más cómodo es lo más gratificante tienes esa relación sabes quién es sabes que ha hecho tu curso sabes que le ha gustado si no no compraría uno y otro y otro y es que yo hay casos de gente decir bueno quiero ofrecer un bonus y escribir a alguien decir oye eres uno de mis alumnos más fieles porque es que has comprado cinco o seis cursos te regalaría uno pero es que no tengo más ya los has comprado todos así que si quieres hagamos una consultoría y me preguntas lo que quieras como detalle yo esto lo he llegado a hacer no te puedo regalar nada porque ya lo has comprado todo y eso es el primer punto sorprendente y el segundo punto sorprendente es que hay veces que miro y digo ¿de dónde ha salido esta persona? es que esta persona lleva mi lista ya agazapado desde 2018 o desde 2019 o desde 2016 ha habido casos y compra ahora ¿por qué? por lo que te pues bueno pues porque no se le ha presentado el producto las circunstancias la confianza en mí la confianza en en sus propias posibilidades de implementarlo el momento de su negocio el momento de su vida por lo tanto lo que quiero decir con esto es que por supuesto 100% o sea a lo mejor se apuntan 100 personas 20 van a un webinar y compra uno o ninguno ahora eso no significa que de esos 100 que se apuntaron a lo mejor haces otra cosa y van 50 o 60 que esa gente sigue ahí sigue ahí eso es un activo es un activo solo que lo que les has intentado ofrecer ahora o no les aporta valor o es demasiado caro o tú no tienes suficiente confianza o autoridad en este momento pero a lo mejor una versión en light de ese producto a otro precio explicando los beneficios explicando lo que resuelve quizás probando otros ángulos de venta a lo mejor de repente te sorprende si esa misma gente dentro de 3 meses compran 3 o 4 ahora es verdad que a salvo que estés vendiendo productos de un millón de euros y con una lista hiper clásica no te va a hacer mucha diferencia vender 1 y vender 3 otra vez volvemos a ese punto lo importante es esa evolución pero bueno son temas fascinantes son los números lo que hacemos y como al final todo vuelve ante la duda decir bueno a ver esto que estoy haciendo me chirría realmente aporta algo y para mí la mejor inversión que he hecho en marketing en negocios es entender cómo funciona la gente o sea realmente entender qué quiere la gente qué problemas reales tienen cómo les afectan esos problemas qué frustraciones tienen eso por un lado o sea el realmente escuchar activamente cuando alguien me manda un email y me está contando oye pues he hecho esto y esto no me funciona por esto por lo demás allá porque si escuchas esa información la procesas y luego la tienes en cuenta a la hora de elaborar contenidos y productos y servicios de repente vas a notar que la gente le interesa muchísimo más y que vendes muchísimo más no has hecho nada simplemente en muchos casos simplemente moldear la forma en la que explicas lo que estás vendiendo a lo que te están diciendo la gente que necesita o sea eso ha sido fundamental y segundo estudiar mucho estudiar mucho copy o sea para mí el tema del copy entender cómo es que es una línea es el copy ventas persuasión no es copy estrictamente son muchas cosas de cómo le explicas a alguien hoy venía escuchando también un podcast sobre cuando alguien realmente está tú haces una tú dices haz o haces un claim tan potente que resulta que choca con las expectativas que tienes a personas o sea si yo tengo un producto que digo olvídate de las redes sociales para siempre te voy a enseñar cómo vender sin redes sociales lo normal es que la gente por propia por propia mentalidad por propia disonancia cognitiva no va no está preparada para solo creerte ese titular sobre todo si lleva años en redes sociales entonces esa no es la manera de a esa persona tú no le vas a convencer va a ser un rechazo instantáneo es algo tan diferente a lo que cree o como si tú le dices a alguien de repente oye deja de trabajar y gana 3000 euros al mes trabajando tres días o sea tres horas a la semana y dice ah pues eso es copy de la leche porque es una promesa de la hostia es una transformación verdad sí pero no es creíble entonces al no ser creíble lo que hace es que provoca un rechazo entonces lo que tienes que hacer es empezar poco a poco o sea cómo podemos encontrar un punto en común para que te digan es verdad esto sí que es verdad y a partir de ahí empiezas a construir a cómo puedes llegar a esa situación deseable no de golpe esto es estudia o sea esto no es como a uno se le ocurre un buen día esto son horas y horas y horas de estudio y tú lo sabes yo la de horas que le dedico con el ipad escuchando podcast dando un paseo en el coche cada día son horas y horas de aprendizaje continuamente la gente es que tus emails joder es que tus emails es que yo no yo no escribo así o es que yo no yo no explico así o es que claro es que primero son 25 años y segundo es que son muchas horas de aprendizaje y de práctica entonces yo no creo que sea particularmente difícil ni que tengas que ser un genio tienes que tener muchas ganas de aprender y tener mucha curiosidad sobre estas sobre estas cosas y seguirás absorbiendo y aplicando absorber y aplicar porque tampoco sirve nada leerte muchos libros y subrayar mucho y luego decir bueno yo esto como lo voy a aplicar o sea yo para mí eso también es una cosa muy importante es aprendizaje enfocado es decir aprendizaje en cosas que yo pueda aplicar o sea yo no quiero no me interesa ahora cosas de cómo reducir costes o sea es que no me interesa eso ahora mismo que seguro que sería útil pero es que no me interesa ahora quiero otras cosas que yo pueda aplicar mis emails en mis páginas de venta en mis formaciones si algún día creo una comunidad por ahí va un poquito por ahí van un poquito los tiros totalmente de acuerdo lo que has comentado de la cursitis que yo llamo de mucha gente que hace cursos y más cursos y no aplican nada nunca es justo poner el foco necesito ahora hacer un lanzamiento para vender esto pues aprende a hacer lanzamientos o contratas a alguien y te olvidas del resto de cosas por otra parte en cuanto al contenido a la experiencia y a la dedicación de tiempo yo lo veo también en Instagram gente que dice es que no tengo alcance me meto en su perfil y hacen una foto de un producto ponen un párrafo y ponen tres hashtags y dicen es que no vendo no tengo alcance ya ha caído el alcance pues claro si es que cuánto tiempo le has dedicado a eso un minuto dos minutos yo le dedico horas y horas a cada publicación las publico veo que no funciona lo reestructuro lo cambio mejoro el diseño veo que sigue funcionando pruebo otra cosa pero le dedico horas y horas a un único post a un único yo lo mismo con los emails por ejemplo cada email yo los preparo imagínate una semana normal sin nada sin lanzamiento que solo tengo un post un email por semana máximo dos bueno yo lo empiezo a publicar el lunes de la semana previa o sea si yo voy a mandar un email el miércoles el lunes pero no de esta semana de la anterior hago el primer borrador el primer borrador desde el lunes hasta el miércoles de la siguiente semana o sea son como 10 días no te exagero que a lo mejor ese email lo voy a leer 15 o 20 veces en cada lectura hay edición se quitan cosas se añaden cosas se buscan frases que sobran se intenta exprimir y afilar cada palabra cada palabra de ese email 15 o 20 veces entonces la gente dice claro es que tú como tienes mucha marca personal tienes un 50% de aperturas es que no es así es que no es así o sea al final el trabajo se nota y la gente no es tonta esto es otro principio universal del marketing la gente no es tonta la gente entiende cuando tú estás generando chatarra por sacar porque te han dicho que tienes que escribir un email al día y escribes chatarra contando lo mismo una y otra vez si tus emails desaparecen nadie lo echan falta me da igual que sea un email un podcast vídeos de youtube yo soy en ese sentido artesanal es un coste de oportunidad también es decir crezco mucho más lento de lo que crecería que si tuviera por ejemplo un equipo de 5 personas haciéndome los emails y haciéndome las postes en linkedin y reciclando el contenido de aquí y de allá seguro pero yo me considero que lo que hago es mucho más artesanal y ya está son distintas formas de hacer las cosas y hay gente que prefiere otro tipo de contenido o que no necesita yo prefiero esto y ya está no hay mucho más con respecto a lo que comentaste previamente también de escuchar a tu audiencia de por ejemplo yo en mi caso de vez en cuando con la newsletter mando una encuesta creo un google forms un cuestionario sencillito que la gente responda incluso formularios partes abiertas para que la gente me cuente sus problemas y ahí se saca una información de muchísimo valor yo lo he visto también con clientes que lo tenían ahí metidos en un cajón y cuando empezamos a trabajar siempre empezamos por eso y es curioso porque siempre se piensan que estamos perdiendo el tiempo porque quieren enseguida empezar a hacer post a hacer podcast quieren empezar a hacer contenido a crear porque le das la sensación que si no estás creando y compartiendo y publicando no estás trabajando entonces esa primera fase es crítica porque yo ya noto que se empiezan a inquietar porque ahora vamos a hacer esto los puntos de dolor ahora vamos a ver tu propuesta de valor lo hago de una forma muy directa no empiezo a ver quién es tu buyer persona es una mujer tiene 57 años conduce un coche a mí sinceramente para la mayoría de la gente me parece un poco irrelevante pero sí conocer muy bien los puntos de dolor cuáles son los problemas y obliga a la gente a pensar y luego eso lo vamos plasmando en unos documentos entonces luego cuando empezamos a crear los emails las páginas de venta o las webs o los contenidos lo que hago es obligarles a que en cada post me subrayen puntos concretos de los puntos de dolor y de la propuesta de valor que están introduciendo en cada contenido claro si no tienes lo primero no puedes hacer lo segundo porque empiezas a crear cosas random en base a lo primero que te viene a la mente cuando yo te obligo a que si tú creas un post en LinkedIn o un vídeo en YouTube o un algo en Instagram tu apertura tiene que hacer referencia directa exacta y con las mismas palabras a algo que alguien te ha contado fehacientemente en un feedback en un form de repente empiezas a ver que ese contenido empieza a tener un feedback que antes una respuesta que antes no tenía entonces claro eso se ve y luego lo más increíble es que muchas veces después de hacer todo este ejercicio me dicen me acabo de acordar que hace un año y pico hice un webinar y puse un formulario y la gente me mandó a ver si te sirve y lo tienes todo lo tienes todo en un nuevo Hikestel y con esto ¿qué hemos hecho? nada nada les pedimos el feedback a muy bien y a un cajón y luego es que no he vendido pero estás usando ese feedback en los contenidos no, no que va coño esto lo mandaron para otra cosa y ahí está pero es lo mismo o sea te están contando cuáles son los problemas de su día cuáles son los retos qué cambiarían o sea te están haciendo todas las aperturas y todas las conclusiones y todos los CTAs realmente de todo tu contenido y lo tienes metido en un cajón desde hace un año incluso gente que no tiene mucha comunidad y que a lo mejor solo responden tres personas esa información está por ejemplo yo el otro día me metí en un directo de un chico en Instagram que se conectaron casi 900 personas en el directo la cantidad de preguntas que le hacían en el directo y que él no podía responder y de la que yo de hecho voy a crear un episodio de podcast respondiendo a muchas de esas preguntas es brutal o sea que no es que necesites una audiencia preguntarle que si no la tienes puedes ver algún competidor y ver las preguntas que les hacen en sus posts en su blog o en cuora te metes y ves o directamente en un directo que es que son las preguntas que tiene muchísima gente y si tú eres capaz de solucionar eso también lo tienes ahí yo esto lo veo también en Reddit hay mucho de eso y pues la gente se suelta mucho y en las reseñas de los libros de Amazon está muy bien para según qué temas pero por ejemplo si te dedicas al coaching de algo de cualquier cosa yo que sé cualquier tipo de coaching o algún tipo de psicología o algún tipo de esto hay muchos libros de estos de autoayuda entonces la gente te está contando en los comentarios tanto en los buenos como en los malos qué es lo que les gusta y qué es lo que no o sea es que literalmente tienes ahí la información o sea típico un libro sobre la ansiedad por ponerte un ejemplo pues da igual que sean buenos o malos lo importante es que tenga muchas reseñas coges las miras las mejores miras las peores y ahí tienes lo que le gusta a la gente de ese libro o sea que les ha aportado y que no les ha aportado a los que no lo han encontrado y ya está y lo tienes ahí lo que dices tú es de crack o sea meterte en un directo que es donde entran las preguntas sobre la marcha eso es muy top o sea yo había visto lo de vídeos de YouTube pero lo de un directo no se me había aburrido o sea porque es más reciente es otro tipo de gente que está es más cualificado porque si es un webinar por ejemplo la gente se ha apuntado a eso los eventos en LinkedIn se pueden ver las grabaciones también estoy pensando que en estos temas para temas B2B y se quedan todos los comentarios guardados con lo cual no eso es que es tiempo claro esto es tiempo pero tenemos la información ahí no hay excusas ya digo yo el otro día ese directo me metí empecé a ver digo aquí me están dando un montón de información estuve haciendo capturas luego apunté todas las preguntas y me queda un episodio que voy a responder todas las preguntas de hecho voy a aprovechar toda esa información para crear un post en Instagram fomentar ese episodio al final hay muchísima información eres padre a nivel de productividad nos has contado ya estrategias que han sido evolucionando ¿cómo te organizas? porque hay mucha gente que dice claro Borja tú es que puedes tener 14 podcasts y hacer todo eso porque no tienes hijos y entonces tengo más tiempo libre que yo creo que para muchos negocios de hecho mucha gente en cuanto ha tenido hijos ha sido cuando se han puesto las pilas ¿cómo es tu caso? ¿cómo te organizas? bueno los míos ya son mayores ya tienen vamos 18 han empezado la universidad este año son mellizos pero cuando yo les tuve o sea nacieron en el 2005 yo estaba en mitad de una startup con mellizos y luego cuando monté mi marca personal y vendimos la empresa y montamos vamos monté lo que tengo ahora pues tenían ya ¿qué? 9 o 10 años y o sea quiero decir al final es todo como tú bien dices una cuestión de organización yo lo que procuro es que el tiempo que estoy en el trabajo estoy en el trabajo o sea yo me gusta mucho y todo lo que tú quieras entonces yo dedico el tiempo libre o parte de mi tiempo libre a esto a leer estas cosas a aprender de estas cosas pero yo o sea tengo huecos o sea salvo que haya una mega urgencia yo los fines de semana sí que todos los fines de semana desde que recuerdo algo hago un par de horas el sábado un par de horitas el domingo pero un trabajo distinto más de leer más de no lo mismo que cada día o sea casi lo veo como ocio o sea yo ver un webinar que tengo ahí pendiente o ver un curso que he comprado para mí eso es ocio eso es parte de ocio del fin de semana entonces eso sí que lo hago en un fin de semana y eso es cuestión simplemente de organizarse o sea yo sigo viendo Netflix yo voy al fútbol mis hijos juegan al fútbol no me pierdo un partido ahora ya no hay que llevarles a los entrenamientos pero toda la vida he ido a llevarles a los entrenamientos me conozco todos los campos de fútbol de Madrid las horas que he echado son casi bueno probablemente parecidas a las que he echado al marketing y al podcast y a todo eso y no es simplemente una cuestión de organización o sea yo procuro que las horas que estoy haciendo esto estoy 100% centrado en esto entonces a mí me dicen no si tú eres tu jefe joder nadie te dice da puedes irte tres horas a comer puedes irte a mitad mañana al dentista puedes irte yo sí claro puedo pero entonces estaría en la ruina entonces yo lo trato como si fuera el jefe más exigente del mundo o sea yo me pongo el despertador hay días que no me apetece ir a trabajar yo tengo mi agenda y tengo que cumplir lo que hay en la agenda yo me levanto entre 7 y 10 y 7 y 20 me acuesto en torno a las 12 cojo una horita y media para comer como en la propia oficina y estoy escuchando tienes una oficina propia sí sí tengo una oficina propia porque sí sí tengo oficina propia a mí lo de trabajar en casa no puedo entonces tengo tengo ese cambio de chip pero bueno ahora con lo del teletrabajo pues a veces sí que también trabajo mi mujer a veces se queda en casa entonces en parte por eso me tengo que ir porque ya somos demasiados en casa entonces voy y vengo pero pero sí que tengo rutina de trabajo rutina de trabajo en ese sentido como si como si fuera una un trabajo normal y corriente con con la gestión de la agenda para mí la gestión de la agenda es fundamental es decir planificar las cosas dividir las tareas y planificarlas con tiempo o sea yo no puedo llegar el día antes de un email y decir oh no tengo que escribir el email de mañana eso es imposible que pase igual que nunca me pasó cuando tenía el podcast activo es decir oh no es jueves y no tengo episodio para el lunes que viene eso estaban grabados semanas con semanas de antelación entonces la organización es clave si tú quieres hacer un podcast quieres hacer un vídeo lo que haces es lo divides en las partes que requiere pues un podcast pues cuando ya lo tienes rodado ¿qué tienes que hacer? pues tengo que buscar invitados tengo que preparar una intro tengo que grabar la entrevista tengo que editarla tengo que publicarla y tengo que preparar los materiales promocionales bueno pues todo eso está en la agenda todo eso está en la agenda para eventos incluso para eventos recurrentes si tú todas las semanas publicas un vídeo en youtube o haces un post en linkedin pues tú tienes que poner en tu agenda primero ¿en qué partes voy a dividir esto? el post de linkedin bueno pues investigación primer borrador segundo borrador programación por ejemplo bueno pues esto tiene que estar en la agenda y se repite todas las semanas igual entonces estas cosas están en la agenda y yo para mí eso es la la clave es eso luego una lucha constante de no verte envuelto un poco en las prioridades de la gente entonces yo una cosa que sí que procuro hacer que salvo que esté un día más tranquilo pero si yo estoy por ejemplo en un lanzamiento y tengo que escribir una serie de emails tengo que escribir 5, 6, 7, 8 emails entonces yo ya semanas de antelación varias semanas de antelación empiezo a escribir esos emails entonces yo me lo pongo a primera hora de la mañana yo llego a trabajar y antes de mirar el email antes de hacer nada hago esa tarea que es la más importante de la mañana antes de mirar el email antes de meterte como dice Mago More en el infinito o sea antes de perderme en el infinito completo esa tarea o sea si tengo que hacer algo para un cliente si tengo que revisar un lead manager que me ha enviado un cliente si tengo que editar el copy de una página que me ha mandado un cliente de un servicio preparar una consultoría eso lo hago antes quiere decir que a lo mejor hay días que no abro el email hasta las 11 de la mañana que de 9 a 11 he estado haciendo esa tarea fundamental del día entonces eso también es importante pero yo lo resumiría en organización y planificación realmente sobre todo planificación o sea si tú quieres hacer todas estas cosas al final tú tienes tus cosas personales tus cosas o sea si yo sabía que X días a la semana yo tenía que llevar a los niños al cole o ahora ya no pero al fútbol o al no sé qué yo sabía que yo esos días tenía lo mismo para el deporte si yo sé que dos días a la semana quiero ir a correr yo no lo puedo dejar a la improvisación ¿vale? entonces porque entonces no lo haré porque siempre habrá otra cosa porque siempre habrá otro email que responder o una entrevista que te proponen o una colaboración que tal o una consultoría que puedes avanzar entonces siempre lo postergaría por lo tanto para mí el deporte yo tengo días asignados igual que tengo días y horas asignadas para aprendizaje y lectura eso está en la agenda porque si no está no se hace entonces esas son las claves porque es que el que no el que no tenga hijos tendrá otras cosas y tendrá otras actividades y otros compromisos y todo el mundo tiene 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 algo porque no le puedes dedicar 24 horas a esto porque te vas a quemar y esto eso también es importante yo he visto a más gente quemarse con negocios online y marcas personales quemarse cuando les encantaba lo que estaban haciendo que gente quemarse en un trabajo que odian es decir yo he visto más curiosamente cuando se supone que vas a hacer algo y que yo de esto nunca me cansaré lo coges con tanta ilusión y tantas ganas que no paras ni un minuto y le digas 12-14 horas al día sin un fin porque es que no hay un fin porque no, no yo es que ya es solo ponerme en marcha y cuando ya tenga mil suscriptores y mil lead magnets y mi primer infoproducto ya bajo no bajas porque entonces ves lo que están haciendo los demás y ves que te dan mil vueltas entonces sigues y nunca acaba ese ciclo nunca acaba eso es una trampa entonces yo podría estar aquí 24 horas y no me quedaría sin cosas que hacer si es que tengo mis famosos post-its de si es que la gente se cree que es de coña pero yo tengo aquí más bolsas por todas partes cada post-it son ideas varias ideas de cosas entonces cuando veo estas cosas los fines de semana yo necesito tiempo es decir me llevo una bolsita del supermercado llena de post-its me voy a un parquecito o me voy a un Starbucks con mi cuadernito y eso está en mi agenda y ahí es donde organizo eso no puedo acumularlas ahí y esperar que algún día justo ah mira tengo dos horitas ahora para ver esto no las tengo si no están en la agenda ya las consumirá otra cosa entonces no hay más misterio no hay más magia ni tengo mil trucos ni tengo mil hacks ni un pomodoro son tres o cuatro cosas muy estrictas que son las que te he contado para terminar bueno yo utilizo la aplicación de notas y el calendario directamente no uso post-its yo es lo mismo yo aparte de eso aparte de eso las que no quiero que como se queme de la casa o algo me quedo sin los post-its entonces sí que es verdad que tengo lo más serio y lo más estructurado lo tengo en documentos para terminar algunas preguntas rápidas ¿tu mayor éxito? pues yo creo que mis hijos de momento no sean delincuentes de momento o sea más o menos yo creo que eso cuenta sean medianamente decentes ¿tu mayor fracaso o mayor aprendizaje? yo que sé a mí siempre me quedará la espinita clavada de que no llegué no conseguí entrar en la universidad de Oxford y llegué a la última ronda de entrevistas y todo y eso eso lo tengo para toda la vida o sea que yo eso siempre aunque no es un fracaso que al final fui a la London School of Economics ya pero es la segunda mejor ya no es la y a mí eso siempre siempre me ha parecido el mayor fracaso o sea todo el mundo me lo intenta racionalizar pero a mí no me convence si empezarás de cero ¿harías lo mismo? ¿cambiarías algo? hombre siempre siempre puedes avanzar más rápido con lo que sabes pero seguro que metería la pata en otras áreas o sea es un poco trampa sabiendo lo que sé hoy sí cambiaría cambiaría cosas o sea prestaría más yo perdí mucho tiempo por ejemplo con la generación de contenido sin objetivo seguiría creando contenido y durante un tiempo tendría que crear contenido en muchas partes en Instagram en Twitter en LinkedIn en YouTube en todas las plataformas durante un tiempo para ver que me gusta más que funciona mejor pero lo hice durante demasiado tiempo hice demasiadas cosas aun cuando ya había tenido tiempo suficiente para comprobar que funciona entonces me sobraba y es normal que durante un tiempo es el 80-20 la gente dice bueno es el 80-20 ya pero para saber cuál es el 20 que te da el 80 tienes que probar todo durante un tiempo ahora ¿cuánto tiempo? pues yo creo que ahí durante demasiado tiempo yo decía no no tengo que ser constante y crear contenido en todas las plataformas y ya durante años hasta que un día dije a ver Instagram ¿qué me aporta? nada tomar por culo Twitter ¿qué me aporta? nada a tomar por culo y ya nunca más lo volví a actualizar y ya está ¿un libro recomendado? a mí yo que sé a mí el de me gusta mucho uno de un tío que se llama Giuseppe Cavallo Cavallo un italiano que habla con el corazón ese es de storytelling me gusta mucho está muy bien el viaje del héroe de todo este rollo está muy bien ¿alguna película o serie? películas todas las de los 80 todos los que el podcast de pelis y panolis están mis favoritas la primera temporada tiene ya 8 o 10 episodios y esas son las clásicas Karate Kid te voy a contar ¿inversión en publicidad estás haciendo en la actualidad? no ahora mismo no ¿piensas hacerlo? ¿crees que es importante? sí pero nunca más siempre ha sido un poquito decepcionante un poco por lo que te decía porque descubrir que si invertía en publicidad puede ser una forma de acelerar el crecimiento pero tiene que ser con vistas muy a largo plazo y lo que yo he ido viendo es que la propia gente que se apunta a algo que ha visto en publicidad tiende a hacerlo con un chip de a corto plazo entonces a mí no me ha salido bien hasta ahora no tampoco me ha salido muy mal pero no lo suficiente como para seguir haciéndolo entonces lo descarto no para nada pero todavía no he dado con la fórmula y ahora prefiero dedicar ese tiempo en otras cosas en otros contenidos yo estoy igual que tú te entiendo también y aquí la siguiente pregunta rápida delegación contratar a un tráfico o contratar a alguien ¿estás contratando a alguien? ¿lo haces tú solo durante ciertos momentos? tengo cosas puntuales por ejemplo durante la edición del podcast sí ahora que quiero retomar youtube definitivamente voy a contratar para la edición de los vídeos eso sí que también he aprendido que hay cosas que no que no vale la pena hacer tú entonces yo soy muy de cosas concretas a mí no me gusta tener como un asistente virtual que me haga todo porque no me gusta depender de la gente entonces yo tengo esa sensación de que incluso cuando hacía la edición del podcast siempre estaba con un poco de miedo de saldrá tiempo ¿sabes? pasará cualquier cosa pasará tal pero bueno para la edición sobre todo para la primera tanda de vídeos que quiero hacer sí sí o sea yo creo que hay que apoyarse en gente concreta y esa gente concreta la saco de mi propia comunidad al final una de las suertes de tener la comunidad es ya no solo gente que puedan ser clientes o tal sino gente por lo menos darle una oportunidad a gente que confía en ti te sigue si tú eres editor de esto o del otro pues prefiero hacerlo contigo que con alguien que no me conoce y no conoce mis valores ni cómo hago yo las cosas inteligencia artificial y ya si para ir terminando la estás utilizando alguna herramienta que nos recomiendes no sinceramente no o sea tuve un tuve un boom de fascinación total allá como por febrero de del año pasado creo que fue ya sí del año pasado y me metí mucho y me voló tanto la cabeza pero llegué a ese punto de de decir hay tantas cosas así tan rápido que me está despistando mucho entonces yo creo que es brutal que va a cambiar muchísimas cosas pero creo que hace falta una limpieza falta un pequeño revolcón que mucho hype y muchas empresas se fusionen o cierren o se consoliden entonces yo hoy por hoy ver muchas de las herramientas la plataforma de email marketing etcétera ya lo lleva incorporado es decir yo no lo uso porque es inteligencia artificial si yo necesito ahora por ejemplo editar imágenes o hacer miniaturas para mis vídeos buscaré una herramienta que me guste si tiene inteligencia artificial y perfecto pero lo que busco son resultados de cosas ¿sabes? o sea digamos que lo que quiero intentar es buscar herramientas en base a la funcionalidad que quiero no porque sean muy chulas y mira todo lo que hacen que es un poco la sensación que tuve cuando empecé a meterme en todo esto veía aplicaciones y una vez vista la aplicación yo decía ah vale podría hacer esto y esto y esto pero no quiero seguir esa ruta quiero hacerlo al revés quiero decir este es mi flujo actual de trabajo aquí hay algo que está enquistado un cuello de botella que me quita tiempo o qué tal entonces voy a buscar herramientas para solucionarlo si da la casualidad que esas herramientas tienen inteligencia artificial genial pero no va a ser para mí la prioridad hacerlo al revés buscar inteligencia artificial y luego ver cómo lo incorporo en mi negocio o sea esto es un poco como lo estoy viendo ahora creo que es bastante inteligente ese procedimiento esa forma de a no ser que te dediques a esto y sea un nicho propio y quieras hablar de ello que entonces me parece muy inteligente precisamente porque es la forma en la que yo voy a descubrir estas cosas y cómo utilizarlas porque si no necesito es importante que haya gente divulgando sobre esto para que cuando yo diga necesito hacer las miniaturas vea que hay gente que ya hay cinco herramientas para editar las miniaturas de tus vídeos de youtube con inteligencia artificial bueno pues ahí sí que es importante y para terminar última pregunta alguna primicia algo que vayas a lanzar recientemente creo que es tema de youtube lo tienes ahí el tema el tema youtube es importante poco más o sea realmente ese es el gran proyecto que tengo tengo que ya lo he mencionado también un par de veces tengo ganas de hacer algo algo grupal llámalo membresía llámalo comunidad llámalo algo y llevo un par de años dándole vueltas al enfoque a ver cuál es el mix correcto entre contenido entre mastermind que también hemos hablado al principio y todavía no he dado con la tecla entonces no es inminente ni primicia pero ni secreto porque lo he comentado varias veces o sea me gustaría tener algo y creo que por ejemplo la gente que más se beneficiaría es gente que ya ha hecho consultorias conmigo por lo tanto porque sé que parten de un conocimiento mínimo todos parten del mismo conocimiento distintos quizás niveles de aplicación distintos sectores y eso puede ser un baremo para decir en lugar de que entre cualquiera que igual no sabe ni cuál es su nicho ni cuál es su tal centrarnos en gente que ya sé que tiene un negocio que tiene un nicho que tiene tal que le gusta y le encaja mi forma de trabajar mi hoja de ruta y cómo planteo yo los negocios y hacer algún programa de continuidad para esta gente que no sea decir que esta gente solo pueda avanzar comprando un curso cada seis meses que podamos tener conversaciones como estas tocando temas concretos con esa gente en modo mastermind con poco o casi ningún tipo de contenido enlatado pero todavía no sé la fórmula y lo de YouTube es que me tiene muy me tiene muy picado entonces eso espero que pueda haber novedades pero también te digo pues que estamos es work in progress como todo lo demás bueno eso luego hablamos y te comento un par de cosas que a lo mejor te interesan muy bien en cualquier caso donde puede encontrarte la gente si quieren aprender más contigo bueno me he quedado con una pregunta el podcast este de pelis que lanzaste que has dicho que fue número uno en su categoría alguna estrategia que usaras para conseguir ese alcance y esa visibilidad que nos puedas revelar lo que haría con cualquier otro producto linkedin y email lo mismo y al final se trata de entender que la gente que está en tu lista son personas y las personas tienen diversos intereses aunque se apuntaron en tu lista para algo en concreto también les puede gustar el cine sobre todo si lo enfocas de una manera en la que además pueda ser relevante para gente que le interesa el marketing online por ejemplo como un caso práctico de aprendizaje y de paso oye al que le guste el cine que se quede y si no te voy a explicar cómo puede entonces eso fue fundamental porque eso con 10.000 personas es que casi mandas 3.000 o 4.000 personas a algo y es muy difícil que eso no no enganche o si es bueno claro si luego la gente no le gusta pues no va a escuchar más de un episodio pero por suerte pues gustó y entonces arranca una bola de nieve con una ventaja que nadie muy poca gente tiene esa ventaja entonces eso funcionó muy bien y contra todo pronóstico en linkedin o sea los propios fans del programa en linkedin entonces pero mandaste un mensaje usaste el 6 navigator o contactando publicaciones normales y corrientes publicaciones de un viernes de algo totalmente distinto de casi de reírse del programa y reírse de lo que estamos haciendo y que decir que no tiene nada que ver con marketing y eso funcionó eso funcionó muy interesante Oscar ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera suscribirte suscribirse a tu newsletter aprender contigo? en oscarfeito.com barra email marketing tenemos ahí un kit de email marketing que es bueno como ya he dicho que es lo más lo que más me interesa ahora mismo lo que más estoy yo volcado es eso la escritura de emails y ahí hay una serie de recursos gratuitos y en oscarfeito.com pues ahí tienen todos los episodios pasados del podcast y bueno tienen acceso al podcast y también una masterclass también de introducción a los negocios online por si todavía están empezando y no saben ni lo que es el email marketing ni lo que quieren hacer ni de qué estamos hablando pues quizás es más adecuado que vayan directamente a la home y ahí tienen una masterclass de introducción y cualquier cosa pues ahí también tienen un formulario de contacto que me escriban las dudas que sea y por ahí vamos viendo que puede ser lo más adecuado para ellos perfecto Oscar lo dejaré en las notas del episodio muchísimas gracias por haber compartido toda esta información un fuerte abrazo y nos vemos por las redes no pero por aquí por Whatsapp por Skype nos vamos muchas gracias un abrazo un placer